Liverpool busca fichar a Alan Varela y el dinero que ganaría Boca si se concreta. El equipo de Jurgen Klopp busca hacerse con los servicios del mediocampista surgido de las inferiores de Boca. A estas alturas, Boca aún no ha logrado suplantar la salida de Alan Varela, la cual se efectuó a mediados del 2023. Luego de que el mediocampista haya tenido un comienzo de año más que aprobado, distintos clubes de Europa se interesaron en el hasta que finalmente fue el Porto el equipo que avanzó más rápidamente por su fichaje. Tal es así que una vez que llegó la oferta de manera formal a Bransen 805, el jugador le pidió a Juan Román Riquelme ser transferido, ya que su sueño era llegar al viejo continente. De esta manera, el presidente del club no se opuso al pedido de Varela y así fue como este terminó siendo vendido al conjunto portugués a cambio de 8 millones de euros por la totalidad de su ficha. Sin embargo, lo que pocos saben es que Boca aún mantiene la oportunidad de seguir sumando dinero con el volante central, ya que a la hora de acordar la transferencia, se llegó a un acuerdo para que el Sinais tenga un 20% de plusvalía sobre una futura venta. Es decir que si el Porto vende a Varela en más de 8 millones, Boca recibirá un porcentaje de ese monto. En estas últimas horas se pudo dar a conocer gracias a Volavip que Alan Varela se encuentra en la órbita del Liverpool para mejorar el equipo inglés de cara a la segunda etapa de la temporada. Lo cierto es que el volante de 22 años viene teniendo rendimientos realmente imponentes con la camiseta del Dragao y por esta razón son varios los equipos que desean contar con sus servicios. También se pudo conocer que Manchester City está interesado en él. ¿De cuánto dinero podría recibir Boca por él? Si recurrimos al cálculo matemático, Boca podría recibir unos buenos millones por Alan. Resulta que al firmar contrato con Porto, el conjunto europeo le estableció una cláusula de salida de 70 millones de euros. En caso de que el volante salga a la Premier League por esta cantidad de dinero, habrá que restarle los 8 millones que Porto pagó por él, es decir, nos quedamos con un monto de 62 millones. El 20% de esta cifra nos da un poco más de 12 millones de euros, dinero que recibiría el Sinais.